Es que hemos tenido un imprevisto y no se nos apagan las luces justo antes de la proyección en Sevilla y... ¡Aaah! 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 ¿Pero qué sabéis tomarlo? ¡Aaah! Pero fijaos que aquí en Sevilla la gente es muy efusiva pero son de gatillazo tú, la cosa dura poco porque haces... ¡Aaah! 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 Pero no dura mucho tampoco, a ver... ¡Aaah! 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 Vale, coordinaos no mucho. Oye, la cosa es... ¿Algún sevillista en la sala? ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Viva Sevilla! ¡Eh! ¡Pero el domingo vais a palmar! ¡Eh! 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 ¡Mucho ánimo! ¡Viva Monchi! ¡Que ganéis la Europa League cada año! ¡Pero dejadnos la Copa del Rey para el Barça, hombre! ¡Eh! 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 Bueno, y... ¡Oye Horacio! ¿Lo has solucionado o no? ¡Es que ya no sé qué más contrario, eh! ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí San Juan Al Aparato, corriendo a las afueras de Sevilla. No sé exactamente dónde ni hacia dónde, pero bueno, luego voy a encontrar el hotel. Aquí son las 12 y media de la noche, nadie regala nada. Mañana a las 7 de la mañana se ve el despertador, pero como dentro de 3 o 4 días nos vamos ya para Ecuador a correr 240 kilómetros para todo el tema del terremoto, hay que entrenar como sea. ¡Ah! Así que señores, a darle fuerte que no regalan y... ¡Pfff! ¡Pfff! Me he motivado a correr por Sevilla tanto que al final se me ha acabado Sevilla, joder! ¡Pfff! ¡Me he pasado Sevilla! ¡Hija! Bueno hombre, y para que veáis que soy un cafre, que a la 1 de la mañana estoy corriendo y entrenando, pero aunque tengo ganas de irme a la cama, primero... ¡Chst! ¡Eh! Aquí, estirando un poco cuádriceps, que tengo las piernas tiesas, y la semana que viene tocan esos 240 kilómetros por los terremotos de Ecuador, así que... ¡Ay! Espérate, cambio de pierna... Como estoy ahí un poco tieso, ¿hay que estirar o va a ser imposible conseguirlo? Lo primero que he estirado son los isquios, que es lo que tengo más acortado y jodido, y ahora toca ir buscando dos turillas para estirar bien el gemelo, sobre todo el izquierdo, ahora el derecho, que los tengo bastante crujidos, así como los isquios acortados, o sea que estoy hecho un cuadro. Y venga, ahora, a lavarse los dientes, una bañerita, y a sobarla, que pelayo, y ahora Dios que está durmiendo hoy, y bajo en las dioses, que estoy hecho una mierda... Bueno, le da una pajulica, que para dormir siempre relaja la cosa. Ya estamos en Córdoba, y esto se repite en todas las ciudades a las que vamos, que es que, claro, al final, faltan manos. Aquí, bueno, no, esto no es para que vayan los modelos, eh, a ver si me ves aquí reflejado. Con los libros, con la cámara, y con estos chavales, que tenemos que ir a cargar todo el material. Aquí hay que llegar siempre media horita antes de la proyección, ver el salón donde proyectamos, y probar que todo va correctamente, tanto de audio como de vídeo. Entonces ahí montamos un poco el mercadillo para los libros y la firma... ¡Hombre! ¿Qué hacéis aquí todos tan callados? Sí, parecéis buenas personas y todo. Ahí de fondo ya está la gente esperando que han llegado antes que nosotros para que empecemos ya. ¡Hola, tíos! Bájame la radio, coño. Que, que... Me enfadaría, pero no puedo. ¿Qué pasa? No me quedan fuerzas. Estamos destrozados. A ver, estamos yendo de Córdoba para Málaga. La verdad es que no lo hemos buscado, porque hoy hacemos doble sesión. Y mañana domingo también, porque por la mañana estamos en Murcia y por la tarde en Castellón. Todas las fechas, horas y tal, aquí abajo. Y el lunes en Barcelona, que acabamos la gira. Pero es que el martes nos vamos para Ecuador para intentar recaudar dinero para UNICEF, para todos esos terremotos que han habido. Y en ese 240k Ecuador intentaremos, bueno, ayudar para que todas las familias ecuatorianas que están en España puedan apoyar a sus familias de su país de origen. Y también para que toda la gente de todo el mundo que nos siga, pues si pueden aportar, joder, a ver en qué podemos ayudar. Pero bueno, de momento estamos todavía de gira. Ya hemos acabado la proyección en Córdoba. Ha ido muy, muy bien, pero nosotros estamos yendo camino de... Málaga. Málaga, que os esperamos ahí por la tarde. Y estos días... Venga, like al vídeo si tenéis ganas que os hagamos un vídeo de cómo son 24 horas de gira. Porque... Hostia, gira. Esto suena a grupo de rock. Suena a rock and roll stars. Y la verdad es que los grupos de rock también lo hacen esto, que se suben a una fuga y venga kilómetros. Por ahí está apenas yo currando. Ahora Horatius conduciendo. Ahora yo aquí montando y editando. Ayer a las 2 de la madrugada corriendo. Y esto es lo que hacemos, que intentamos irnos combinando todo para poder seguir entrenando, subiendo vídeos, trabajando. Y estos días además, entre todas estas locuras, han tocado cosas muy ilusionantes. Como por ejemplo, que un tío que escuchas desde pequeño te entreviste en la cadena más escuchada de este país. En la cadena ser con Paco Jó y con Javi. La verdad es que ir a la radio y con gente a la que escucho desde que era un crío, es una ilusión y es un chutazo, como decías tú, de energía. Lo que es un chutazo de energía es esto, ¿eh? El librito este tuyo. El libro. Sí, sí, la verdad es que es un libro que está escrito con muchas ganas, con parte de corazón, con mucho optimismo. Y mira, los que hemos llevado una vida que nos ha tocado sufrir, pero también disfrutar, y yo creo que en definitiva sentir pues muy a fondo, lo sacamos por donde podemos. Y a veces lo sacamos en carreras, a veces en vídeos y a veces en libros y así ha salido Vivir es la polla. En ocho meses su madre murió de cáncer, le echaron de Cataluña a radio, de la empresa que estaba montando con unos amigos, su novia le dejó y el banco casi le desahucia. ¿Cómo se sobrevive a eso, Valentín? Pues se sobrevive con necesidad. Muchas veces me preguntan, oye, ¿y ahí de dónde sacaste la motivación? Porque claro, salía de una y me metía en otra. Y pues la verdad es que en los momentos de estrés, sobre todo de ansia, que por las noches me despertaba a medianoche sin un duro, sin familia, sin pareja, sin amigos. Bastante jodido, la verdad. Y en esos momentos, cuando no podía dormir por la noche, pues mira, tres de la madrugada me calzaba unas zapatillas y a correr. Y había hecho fricadas tipo irme a Plaza Real, a Barcelona, al Jamboree, y salíamos con los colegas a tomar unas copillas. Y a las tres de la madrugada, cuando se iban todos para casa borrachos, yo me iba al lavabo, me ponía la ropa de correr y me volvía a casa corriendo, medio haciendo heces. Pero ya te digo que más que de dónde salió la motivación, mira, de esa se salió. Porque hay que salir, no te puedes quedar ahí en el hoyo porque no es opción. Y ahí dándole, 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 a través de necesidad, muchas ganas, optimismo a veces también de sufrirlo. Pero mira, convenciéndote a ti mismo que hay que tirar pa'lante y darle feliz. Pues venga, señora, like en el vídeo aquí, si tenéis ganas que os enseñemos 24 horas de gira, cómo dormimos, cómo trabajamos, cómo las pasamos más putas que caen y cómo sobre todo somos muy felices y lo disfrutamos mucho, porque estos días entre entrevistas, viajes a sitios, firmas, ha sido un no parar. ¿O no? Hostia, yo no puedo más, tío. No me lleves la contraria, eh. Que no tengo fuerza, pero pa' canearte igual aún... No hace falta.